Dos miembros chinos de la tripulación han sido rescatados de una dragadora de arena que volcó en la costa de Malasia tras estar atrapados por dos días. Esto sitúa el número total de rescatados en cinco, pero aún una docena permanece en un paradero desconocido. Submarinistas encontraron a los dos trabajadores conscientes y vivos. Ahora se encuentran en el hospital. Había 18 personas a bordo del barco cuando se sumergió. La mayoría eran chinos, excepto por un malayo y un indonesio. Al menos una persona muerta. La causa del accidente aún se desconoce.